...y hacemos a la gente, por favor, así que nos apoye a la gente. ¡Prepárate! 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 ¡Papara para el encuentro con los gigantes de los corridos en toda la costa! ¡Toda la costa! El campo más original en su estilo... ¡Los Donis de Guerrero! ¡Los Donis de Guerrero! Para poder tener este sello y este nombre, se necesitan varios factores que no se logran de la noche a la mañana. ¡Los Donis de Guerrero! ¡Crayectoria! ¡Imaje! ¡La calidad musical! ¡Y la originalidad de sus temas! ¡Voy a pasar! 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 Los Donis de Guerrero. En el saxofón, Miguelito Oropesa. Miguelito Oropesa. La voz de Tercio Pero. En la guitarra, Pedrito Vargas. Pedrito Vargas Inter. En el bajo y voz. Oscar Vega. Oscar Vega. La voz alegre. Pedrito de la dinastía Ortiz en las congas y voz. Fermín Ortiz. Fermín Ortiz, el poeta. En el bajo y voz. Luis Alberto Ortiz. Luis Alberto Ortiz. En el bajo y voz. En la batería. Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz. Richard. En los teclados y director musical. Freddy Ortiz Tapia. Freddy Ortiz Tapia. En la voz romántica. Teclados y compositor. Raimundo Ortiz. 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 Desde el cielo siempre nos guía Andrés Ortiz Guzmán. Andrés Ortiz Guzmán. Gracias por tus éxitos inolvidables. Por toda tu música. Siempre te recordaremos con orgullo Tu grupo, tu grupo Los Donis del Guerrero El señor Andrés Ortiz Guzmán Aquí iniciamos Así que gente bonita, ¿dónde está el grito borracho? ¿Dónde está el grito borracho? ¿Dónde está el grito borracho? ¿Dónde está el grito borrach? ¿Dónde está el grito borracho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!